Un nacimiento traerá ilusión y graves complicaciones. ¿A quién se parece la escuincla? Dime. ¡De mi cuenta corre que no te acerques a esta hacienda ni a mi mujer! La ley marca que por quitarle la vida a otra persona, la pena puede ser de 20 a 30 años de prisión. La que no podía amar. Últimas semanas. De lunes a viernes, 12.45 de la tarde y 8.45 de la noche. Solo por Telenovelas. ¡Gracias!